Bueno, nosotros tenemos una responsabilidad. El primer día que empezó la pandemia, tratamos de ser lo más responsables posible. Entonces hoy es una locura reunir nenes en un lugar y vamos a hacer una fiesta. No estamos para fiesta. ¿Sabes por qué? Porque cuidamos la salud. Todavía la pandemia no terminó, aunque muchos la están usando como tema político, porque la pandemia parece que ya se fue, el virus no está, porque aparentemente habló con Fernández y algunos más, que se va a tomar unos días hasta diciembre para que hagan todo lo que tienen que hacer. Es lamentable esto, que se tome una pandemia como política. Entonces nosotros somos responsables y no vamos a dejar que nuestros niños, que nuestros niños, los padres y la familia de los trabajadores de la carne corran riesgo. Entonces a partir del lunes, todos los que trajeron la documentación respaldatoria de cada uno de los hijos van a pasar a retirar, vamos a hacer toda la semana, de lunes a viernes para que pasen a retirar su regalo y la bolsa de golosina que cada uno se va a llevar. Esa es una forma de cuidar a otros trabajadores y a su familia. Gracias a vos.